Hola amigas y amigos, ¿por qué os recomiendo Sandías Buquet? Mira, porque si la tierra hablara, nos daría las gracias... ...por una agricultura trabajada con ese amor... ...y con ese saber hacer insustituibles... ...que demuestran nuestros agricultores de Buquet... ...porque eligiendo Sandías Buquet... ...damos más raciones de vida para el campo... ...y menos razones para su abandono... ...haciendo que esta profesión tan esencial... ...a las nuevas generaciones... ...esas que como muchos de los que me estáis viendo... ...aplican también las nuevas tecnologías... ...y el respeto al medio ambiente... ...que tanto necesita nuestro planeta... ...yo doy raciones de vida para el campo... ...con Sandías Buquet.